El clero religioso Con su puta hipocresía, salud e insumisión Obligados a estar en opresión En su credo, en su religión Me canto siempre hacer su composición Supremo ser con legislación Autoridad criminal y el sentido De bienestar de un pueblo oprimido Desde que nací, su estado En la buena vida como un pensado Obligados a estar en opresión Obligados a estar en opresión Obligados a estar en opresión Obligados a la corrupción Obligados a la buscador Que el cojo es otro es pecador Una no perdida en la mala vida Obligados a estar en opresión Obligados a estar en opresión Obligados a la corrupción Obligados a la buscador Obligados a la corrupción 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 Obligados a la corrupción